de la etapa escuchemos bien a quel point el fe du bien cette victoire en que momento todavía es que ibas a ganar fue muy difícil fue bastante largo ese último tramo la trabajé, al final pude definir pero el trabajo lo hizo el equipo también en la persecución no hemos visto realmente ese sprint masivo con otros bailosistas ha sido más bien con el grupo de la general un sprint avec Ethan Vernon y si c'était trop dur pour lui on avait Florian Ethan Vernon y Florian Senechial han hecho un gran trabajo para mí dependiendo de la situación pero una vez que pasamos el último kilómetro Ethan me tenía su rueda luego Florian Senechial me abrió el sprint a tope y yo también salía a tope cuando estaba viendo que la línea se acercaba había que lanzar que tan bien estás bueno, para ser ganador aquí hay que estar bien bueno, ya nos hemos sacado la primera responsabilidad que era ganar me siento bien, contento y esto obviamente nos relaja para lo que se viene y mejorar en la clasificación general si te lo promete eran las palabras del francés Julien Alaphilippe en esta etapa número 2 del Criterion Dauphiné y aquí tenemos la general de la etapa así ha quedado la etapa en el día de hoy atención que ha ganado esta segunda Julien Alaphilippe con 3 horas 54 minutos y 53 segundos Julien Alaphilippe en francés fue el más rápido al sprint que creo que picaba hacia arriba segundo lugar para Carapaz tercer lugar atención para Eritrea Nannael Tesfasion ahí está Eritrea en el tercer puesto quitándole la bonificación a Laporte al corredor del Jumbo Bisma oye, y casi le quita la bonificación a Carapaz ese esfuerzo finish fue muy apretado de Nannael Tesfasion corredor de Eritrea Laporte ahí entrando cuarto quinto para Van Hills sexto para Starnath séptimo para Wright octavo para Onley noveno para Brenner y cerrando con el Totten Champuzin así es y cómo va y cómo va entonces transcurrida la segunda etapa la general de este criterio en Dauphiné aquí te lo tengo no te preocupes vea primer lugar para Christopher Laporte así es está igualado con Julian Alaphilippe porque Julian Alaphilippe cogió la primera bonificación y Christopher Laporte no cogió bonificación porque Nannael Tesfasion se la arrebató quedan igualados en puntos entonces tú dirás y por qué es líder Christopher Laporte por cuestiones de puestómetro por puestómetro porque Christopher Laporte la etapa anterior la ganó y en la etapa número dos llegó de cuarto muy bien Julian Alaphilippe gana la etapa número dos pero en la etapa uno ni siquiera apareció en el Totten por esa razón entonces Christopher Laporte se queda con el primer puesto de la general de este criterio Dauphiné así que están igualados en tiempo y atención Ecuador que ya está pintando bien para Ecuador porque Richard Carapaz ya es tercero hasta el momento Richard Carapaz es podio ahí está en el tercer lugar cuarto para Rune Hesgro Régors quinto para Van Hills sexto para Robert Stannard Stannard a 10 segundos séptimo para Alfred Ruiz a 10 segundos también octavo para Marco Brenner 10 segundos noveno para Clement Champuzin a 10 segundos y cerrando el Totten está Wasson Hagen oye pero entonces ¿dónde está? ¿dónde está ubicado? Vinegar bueno no te preocupes oye Egan Bernal está ubicado en el puesto 13 a 10 segundos también no te preocupes que Vinegar está ahí en la casilla número 14 a 10 segundos también que Esteban Chávez también está a 10 segundos en la casilla 17 así que están allí con el mismo tiempo así como David Gaudú a 10 segundos así que no ha pasado nada Adam James está a 10 segundos así que los favoritos están allí están allí o sea que Richard Carapaz tiene 6 segundos sobre los demás favoritos un colchoncito ahí más o menos 6 segundos son 6 segundos así que buena por el ecuatoriano Richard Carapaz bueno estas fueron las impresiones las palabras en la entrevista del ganador de la tapa Julian Alaphilippe ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?